Buenas noches y bienvenidos a una nueva capacitación de CIER Perú. El tema de hoy es soluciones para fierros oxidados, que estará a cargo de Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado. Dicho sea de paso, podrán participar de los sorteos semanales que estaremos realizando. Ahora sí, los dejamos con Ronald para centrarnos en el tema de esta noche y es soluciones para fierros oxidados. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy tenemos la capacitación sobre soluciones para fierros oxidados. Todos los miércoles nos reúnen un solo objetivo, un solo objetivo que es poder capacitarnos y poder descubrir cuáles son las respuestas a esas posibles problemas, problemáticas que se puedan generar en nuestro trabajo de constructores. Y más aún, cuando tenemos en uso un material tan importante como los fierros de CIER Perú. En esta ocasión vamos a hablar sobre las problemáticas y sobre las soluciones para este problema que en viviendas de antigüedad ocasionan daños estructurales como fisuras en las losas aligeradas, en las columnas, etcétera. Vamos a hablar cómo poder mitigar este problema. Como siempre lo hacemos, se los comentaba antes que hace un momento, antes que se me escuche. Es importante poder conocerlos y poder saber de qué parte del Perú se están conectando. Pueden en los comentarios dejarnos el lugar de donde se conectan, qué tipo de trabajos realizan, por qué les interesa aprender este tipo de temas o qué otros temas les gustaría aprender. Va a ser todos los comentarios leídos y vamos a poder responder a sus preguntas más adelante y al final de la capacitación. De igual forma, yo siempre estoy al tanto con el celular. Puedo revisar rápidamente si hay algún problema también para poder solucionarlo. Bueno, veo ya que ya van a responder los constructores. José Rojas desde Tacna se está conectando. Desde Lima, Villanueva, Rosmel Villanueva, Arlín desde Chimbote. Bueno, son los fans destacados del canal de Cider Perú. Siempre se conectan. Ya tienen seguramente varias certificaciones de las capacitaciones que han seguido anteriormente, como lectura de planos, metrados, sobre diseño sismo resistente, etcétera. Que han sido temas que hemos tocado a lo largo de este año. Ya estamos por concluir, pero aún vienen temas mucho más interesantes que ustedes van a poder capacitarse si ustedes siguen asistiendo a estas capacitaciones virtuales. Que es desde la comodidad de su casa van a poder recibir toda esta información. ¿Quiénes más se conectan? A ver, desde Trujillo tenemos a Ronald Emerson, Chambi, desde Tacna. Otro compañero desde Tacna se conecta. Fernando Puertas desde San Juan de Lorigancho, Lima. Marcos Mamani se está conectando a esta transmisión. A ver, ¿quiénes más están desde Lima? ¿Desde qué distritos de Lima? Tenemos Los Olivos, Comas. Se acaba de conectar a Alfredo desde Sechura, Piura. Vemos que se están conectando desde Puno. También vemos a dos personas de Puno. Ronnie se conecta desde Puno. ¿Qué tal, Ronnie? Desde Huancabelica. Wilfredo Rojas. ¿Qué tal, Wilfredo? Pero recuerden que van a poder hacer sus comentarios aquí debajo si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a algún material, algún proceso que de repente nos quede claro. Vamos a ir recibiendo más saludos de ustedes. Coméntenos de qué partes se están conectando a esta transmisión. Y yo les voy comentando cuál va a ser el mapa de aprendizaje del día de hoy. Como primer punto, y siempre lo hacemos en nuestras capacitaciones, hablaremos sobre las malas prácticas. Muchos de ustedes van a poder identificar esos malos trabajos que se vienen realizando para poder evitar cometerlos. Es siempre importante saber cuáles son esos procesos correctos para que podamos tanto compartir con nuestros compañeros como también detener algunos trabajos que se vienen realizando de mala manera. El segundo punto son las consideraciones importantes. Temas, pautas importantes que van alrededor de este tema, como los empalmes, el tema de la adherencia, etcétera, que es importante también conocerlo para poder entender la importancia de poder cuidar nuestros fierros de construcción. Tercer punto, tipos de soluciones. ¿Cuáles son esos tipos de soluciones? Hay alternativas, hay alternativas buenas, hay alternativas malas, hay productos que podemos utilizar, hay productos que no es recomendable utilizar, pero se vienen utilizando y es un grave problema que por falta de conocimiento se utilicen algunos materiales o herramientas que no sean los correctos. El cuarto punto, hablaremos sobre los productos químicos que hoy en día pueden conseguir ustedes en el mercado, que les va a ser muy útil para problemas, o digamos, para poder darle solución a algunos materiales que por facilidad o trabajabilidad de protección sean difíciles de hacer de algún método y podamos utilizar estos productos químicos. Y quinto, sobre preguntas y respuestas, las preguntas que ustedes tengan alrededor de lo que hemos compartido el día de hoy, o quizás también, si tienen alguna duda adicional que no se haya compartido en estos momentos, si hay tiempo, lo podemos tocar también. Bueno, partamos con las malas prácticas, que quizás muchos van a poder identificar si lo cometieron o vieron que alguien ha realizado ese tipo de trabajos. Dejarlos a ser los expuestos es una mala práctica. Ya sabemos que de acuerdo al lugar, al ambiente, vamos a tener problemas de mayor dimensión con respecto de un caso con el otro. Por ejemplo, solamente hablando de Lima, que solamente es una región, lo mismo pasa en provincias como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, que en diferentes zonas de su región existen problemas diferentes. Por ejemplo, en Ate, la corrosión que existe en los fierros no es tan agresiva como la que existe en Cerro Azul, o en Asia, que está muy cerca a la playa, o en San Miguel. Entonces, vamos a ver resultados muy diferentes, diferentes, pero que a la larga causan los mismos problemas. ¿Cómo lo es una baja área de acero que trae problemas estructurales cuando se planea la ampliación de estas viviendas? Muchas de estas casas se construyen por etapas, por lo cual dejan empalmes, fierros expuestos, para que luego se puedan conectar y seguir con la construcción. Pero si estos empalmes, estas zonas débiles de la casa, no están bien protegidas, al momento de poder amarrar la nueva estructura, va a ser justamente en las zonas donde se requiere un mayor reforzamiento, las zonas que tengan una menor respuesta ante un evento sísmico. Entonces, esa mala práctica de dejarlos a ser completamente expuestos, debemos mitigar. Y vamos a hablar hoy cómo podemos evitar que esto siga ocurriendo. Lo segundo, que quizás parezca que estaremos haciendo un bien, que es simplemente cubrirla con bolsas, visto con bolsas de plástico, con baldes, con bolsas de cemento que sobró de lo que se preparó el concreto, se tapan y se envuelven. También es una mala práctica. Es una mala práctica porque el material con el que están fabricados estas bolsas de cemento, es un material que absorbe humedad, que si la humedad, de la humedad que se pueda estar en la interperí, pueda estar absorbida por este papel, y el papel húmedo, al estar en contacto directo con los fierros, sigue transmitiendo esta humedad y sigue provocando que la corrosión aumente en este fierro. Lo mismo pasa cuando hay lluvias. La bolsa de cemento es un papel que absorbe, no es impermeable, por lo cual no estaría protegiendo adecuadamente nuestros aceros. Cubrir con concreto. Es otra mala práctica y que he visto en diferentes videos en las redes sociales que recomiendan bañarlo, cubrirlo con concreto, con aceite, con pintura, para poder evitar que la humedad o que el óxido se comience a generar en la capa superior de nuestros fierros de construcción. Y, bueno, ¿por qué esto es, digamos, un gran problema? Porque al nosotros ya generar una capa en nuestros fierros, evitamos que el nuevo concreto que se vaya a colocar se pueda adherir correctamente. Y vamos a verlo más adelante con una imagen muy fácil de poder, que nos va a ayudar a poder entender cómo es, o cuáles serían esos problemas que ocasionarían. Otro problema es utilizar aditivos incorrectos. Y seguramente si les hablo de transformador de óxido, muchos se les viene a la cabeza esta imagen. Fuera de la marca no es, digamos, en este caso un mal producto, sino es un buen producto utilizado en un proceso inadecuado o incorrecto. Entonces, es importante saber la importancia de cada uno de los materiales que encontramos en las parterías o que nos recomiendan. En la parte posterior de todo material, existen detalles, procesos, procesos, digamos, para utilizar ese tipo de materiales. Y es importante leerlos y saber con qué material es compatible y para qué usos son ese tipo de materiales. El transformador de óxido es un gran material, pero para elementos no estructurales. Como por ejemplo, si ustedes quieren pintar una puerta, pueden utilizar este transformador de óxido y transformar ese óxido que de repente no quieren lijar o que es muy difícil de poder lijar y que si ustedes pintan encima de ello, posiblemente la pintura reviente y siga con el mismo problema. En ese caso, sí pueden utilizar este material, pero si ustedes van a utilizar este material en un elemento estructural, hablamos de una armadura de acero que va a ser embutida en concreto. Va a ser, digamos, no recomendable que se utilice este material porque generaría una capa superficial que no permitiría que se adhiera al concreto que justamente como lo vamos a ver ahora, es parte de su función trabajar de la mano con el concreto. Y si le colocamos un aislante que no permita ello, no estaríamos teniendo una estructura completamente segura. Solamente problemas que se generan es la falta de adherencia. Si ustedes colocan un material que no permita adherir el nuevo concreto, va a ser justamente por donde pase el fierro, por donde se van a generar ese tipo de fisuras que ustedes pueden ver en esta parte de aquí. Voy a ponerlo con un color para que se pueda ver. Les comentaba de que cuando nosotros colocamos un material encima de nuestros fierros, puede ser, he visto todo, he visto que lo he puesto de todo, cemento, agua con cemento, le echan mezcla, le echan aceite quemado, pintura, agarran un spray y comienzan a pintarlo. Todo ese tipo de materiales lo que genera es una capa superficial como les comentaba, es lo que se va a generar justamente por donde está ese fierro que no se ha adherido al concreto. El concreto se está separando. Eso muestra de ello, son esas fisuras. Y el otro problema, cuando colocamos o revestimos de un material que no es impermeable, como la bolsa de cemento, lo que provoca... He visto que le ponen solamente los tubos, ¿no? Dejan los tubos puestos, piensan que porque está cubierto con el tubo no va a pasar nada. Pero dentro del tubo, si no se ha impermeabilizado, no se ha sellado bien esa parte, existe esta humedad que, bueno, se lo he puesto como imagen a grosso modo para que se pueda ver, se pueda entender mejor, ¿no? Que la humedad, como ven, está en el ambiente. Algunos, lo vamos como en distritos como Chorrillos, se puede ver toda esa humedad, pero en otros distritos no se siente tanto, pero existe esa humedad, ¿no? Esa humedad está en el aire y esa humedad penetra por donde existe aire y si nosotros tenemos un espacio entre el fierro y el material que lo protege, que vendría a ser una bolsa de plástico, bolsa de cemento, dentro de ese espacio se concentra esta humedad que sigue atacando a nuestro fierro de construcción. Es por ello que nosotros para poder tener en consideración darle una buena adherencia a nuestra estructura debemos proteger adecuadamente de nuestros aceros. Y justo un dato que es muy importante saber qué es la adherencia y para qué sirve la adherencia. Si nosotros mantenemos una adherencia entre la barra de acero, que vendría a ser esta barrita de acá, y el hormigón, que es lo que embute a todo este fierro, lo que estamos generando es que ambos puedan trabajar de la mano. Y recuerden, los aceros, lo que da un beneficio a nuestra estructura es que le aporta esa flexibilidad que necesita para poder soportar estas cargas que durante su vida útil soporta. Al nosotros agregar una cama dentro de una habitación, estamos agregando peso y la estructura siente ese peso. Para que pueda adaptarse a ese peso, necesita del refuerzo adecuado. O sea, de la cantidad de fierro adecuado en la estructura, sea en la losa o sea en las columnas. En cada momento, en cada vida, en cada tiempo de vida útil que tiene nuestra estructura, sufre diferentes cargas en diferentes direcciones. Y nuestros fierros ayudan que esas cargas se puedan recibir de la mejor manera. Si nosotros, como lo menciona acá, tenemos un peso vertical que va a provocar que nuestro concreto se intente fracturar y nuestra barra corrugada de acero no está adherida a nuestro concreto, el concreto se va a fracturar y nuestra barra no va a ayudar a poder controlar esa fractura. No va a ayudar a poder disminuir que existan esas fisuras. Y es por eso que nosotros debemos mantener y debemos conservar la adherencia de nuestros fierros. Y por tal, ustedes ven que las barras son corrugadas, no son lisas, sino son corrugadas. Justamente esas corrugas sirven para que pueda adherirse adecuadamente al concreto. El otro punto son los empalmes. Tener los empalmes adecuados va a ser punto clave para que la transferencia de cargas y que se entienda como una estructura monolítica, una sola estructura no empernada, no anexada como son las estructuras de acero quizás puedan trabajar adecuadamente y si nosotros mantenemos el diámetro adecuado de estos fierros justamente en estos empalmes vamos a poder darle una mayor durabilidad a nuestras estructuras. Vemos aquí ya en capacitaciones anteriores hemos hablado sobre el tipo de empalmes. Saben que existe empalme portazlape, empalme mecánicos que actualmente no se vienen utilizando muy a menudo en obras menores en obras grandes si normalmente por la cantidad de fierro que se tiene en una estructura necesariamente se utilizan empalmes mecánicos pero en gran mayoría de las obras utilizamos empalmes por traslapes se traslapan dos fierros pero si el fierro que está esperando la nueva estructura se ha corroído tiene ya un gran avance de pérdida de material va a ser muy inseguro poder empalmarlo con la nueva estructura en ese caso lo que se va a recomendar es cambiar todo ese fierro para poder mantener ese diámetro que se requiere en esa sección de la estructura bueno es importante el tema de los empalmes vamos a ver otro punto la ubicación también de acuerdo a las zonas de acuerdo a donde se ubique tu estructura donde se encuentre esta columna este fierro expuesto hay que tener medidas de control ¿no? de protección justamente más adelante vamos a ver sobre las diferentes soluciones y las cuales se pueden mezclar se pueden utilizar en combinación de acuerdo a la agresividad que se pueda tener en el ambiente y eso ya depende mucho de lo que nosotros podamos analizar justamente de los puntos que yo les comento ¿no? de lo que puedan ustedes tener en el ambiente de la humedad que se pueda tener en el ambiente en cuanto llueve en el lugar se encuentra en una zona donde corre mucho viento también el salitre en qué tanto afecta al concreto que está revistiendo esta estructura etc entonces vamos a ver todos esos puntos más adelante bueno para poder entender un poco de de qué nos estamos protegiendo es también importante aprender qué es el óxido cómo se genera y qué y por qué se genera ¿no? el óxido es un fenómeno natural en el acero cuando se exponen a grandes cantidades de humedad o a una baja humedad quizás las causas sean menores mientras la humedad sea mayor la agresividad de la que se genere en la parte superficial también va a ser mucho mayor y más violenta esta reacción se genera en contacto del acero con el óxido ¿no? generando un escurocimiento y daño superficial que posiblemente ustedes han visualizado como en imagen esto se genera más aún cuando se pierde la parte protectora de nuestros fierros que es conocida normalmente como calamina que es una pequeña un pequeño filamento que reviste nuestros fierros intentando proteger a este fierro del interpeño pero al momento de trasladarlo de moverlo este filamento es tan fino que se va perdiendo y por esos lugares es por donde va ingresando el óxido y va comenzando a abarcar más espacio dentro de nuestros fierros esas son las problemáticas que normalmente tenemos en obra es importante siempre el cuidado y el mantenimiento el cuidado y almacenamiento perdón de los materiales de la obra tanto el fierro que es la parte vital de la estructura de una edificación pueden realizar sus comentarios aquí debajo si tienen alguna consulta con referente a un problema que ustedes tengan en su vivienda pueden hacerlo aquí o en algún proyecto que ustedes estén supervisando que estén trabajando donde presenten este tipo de problemas también lo pueden hacer aquí siempre va a existir un problema diferente perdón un caso diferente para un mismo problema si bien el problema del óxido de los fierros existen muchas viviendas no para todas las viviendas vamos a utilizar las mismas soluciones va a depender mucho de cómo es que se tenga en el contexto del problema si es puntual solamente se está dando en una zona en una parte de la vivienda o si ya es algo más masivo si ya está afectando a una estructura que es más importante así como también es muy importante para poder determinar qué solución puede darle en algunos casos se puede hacer una solución que es más en tiempo menor tiempo menor costo en otros casos se compleja se hace un poco más complejo el tema de la solución porque ya está abarcando elementos estructurales importantes por lo cual genera mayor trabajo más aún cuando las viviendas son antiguas recuerden que las viviendas son construidas en base a un sistema de albañería confinada donde los muros de las ríos son parte importante de la estructura y demolerlos así por así es casi imposible no se podría demoler tan sencillamente en ese tipo de estructuras a diferencia de un sistema de pórticos donde quizás una reparación sea un poco más sencilla ya que con puntualar las vigas y las columnas las vigas importantes vamos a poder alivianar y hacer cambio de columnas quizás pero en el caso de los muros hay que tener en cuenta que estos muros son los que están siendo importantes del peso de la edificación y hay que tener consideraciones diferentes de apuntalamiento así como también de demolición bueno la primera solución es una solución por aislamiento mediante un tubo de recubrimiento esta protección es a mediano plazo una de estas protecciones como tal yo las recomendaría a largo plazo ok porque recuerden que estas protecciones con el tiempo con la propia naturaleza la lluvia los vientos etcétera va a fallar o sea va a tener que hacer un entendimiento liviar ver si pasó si hay algún problema si por ahí dejaste un hueco por donde está ingresando un aire externo con la humedad y está provocando también la corrosión entonces siempre vamos a tener que nosotros darle una revisión una supervisión de cómo se está comportando esa protección que le estamos dando si se la ha dado adecuadamente o ha habido alguna falla en alguno de los puntos recuerden que en una vivienda podemos tener alrededor de 10 o 20 columnas la cual tendrá una cantidad de fierros y de acuerdo a la protección que vamos a ver puede fallar uno de esos fierros en su protección y va a estar generando ese problema entonces la supervisión constante siempre va a ser importante el primer punto va a ser retirar el óxido excedente y limpiar los aceros a tratar ahora esta limpieza puede ser simplemente con un cepillo o con una hija bien suave no hay que desgastar de buscar el brillo de estos fierros simplemente retirar el pó de repente dejaron un tiempo así con este problema dejándolo libre sin ningún recolimiento o Hugo quizás se le manchó un poco de cemento al punto de vaciar la columna al vaciar el techo entonces limpiar eso sí también es importante entonces puede ser esa limpieza con una hija muy suave o con un cepillo de fierro limpiar ese material que está expuesto que está suelto recuerda todo el material suelto no el material que está pegado al fierro eso es el primer punto de la limpieza luego de ello podemos colgar un tubo como este esta solución por ejemplo se presenta muy bien cuando estamos en una loza cuando estamos en una loza horizontal podemos pararnos podemos estabilizarnos podemos utilizar esta solución colocamos un tubo como lo veis en la parte de arriba se coloca un tapón se sea muy bien con pegamento para evitar que por ahí pueda ingresar la humedad y en la parte inferior que vamos a ver más adelante se coloca un concreto pobre para poder recubrir toda esa zona y por la parte inferior no pueda ingresar la humedad esto digamos es la solución número uno como ven si ustedes están dentro de esas consideraciones y dentro de esas facilidades de trabajo lo pueden hacer Ronald ¿qué tal? la sección es a mediano plazo dime está está su nivel con el internet con el internet así es genial gracias Ronald perfecto entonces estamos en la solución número dos en esta protección a mediano plazo como les mencionaba podemos utilizar a diferencia del punto anterior un material que nos permita mantener esta separación del concreto y que este concreto provisional que vamos a colocar no genere la falta de adherencia al nuevo concreto que vamos a darle después y podemos utilizar este film para embalaje que lo que hace y su principal virtud como ustedes pueden ver cuando lo utilizan es que se adhiere y retira todo el aire en contacto con el artículo en este caso el fierro se pueden utilizar un film pequeño y envolver como si estuviesen embalando cada uno de ellos ahora recuerden la facilidad en la cual puedan trabajarlo es importante si ustedes tienen esa facilidad esa trabajabilidad lo pueden evaluar utilizan el film lo envuelven lo que van a hacer este film es retirar todo ese aire que pueda estar alrededor del fierro y después de embalarlo bien realizan un vaciado un vaciado pobre un vaciado con baja resistencia lo importante es que este concreto evite que la humedad así como los rayos solares que están en el interperi puedan dañar esta protección provisional que tenemos que es el film eso es digamos una segunda solución que ustedes pueden utilizar y una tercera solución la tercera solución es utilizar aditivos utilizar aditivos hoy en día nos da una gran solución a diferentes trabajos tanto en la preparación del concreto como también a la digamos la protección de los mismos materiales en diferentes materiales utilizamos los aditivos que corresponden a ellos esta protección lo pongo como a corto plazo porque normalmente se usan en proyectos que la interperi es muy agresiva el medio ambiente es muy agresivo y el mismo proceso de trabajo puede generar daños a los materiales también porque es digamos un poco más costoso que en otro caso ahora no tanto tampoco pero de acuerdo a la cantidad de trabajo que se tengan que realizar es una inversión adicional primer punto como en el caso anterior la solución número uno debemos limpiar los los fierros como lo mencionaba la limpieza es superficial no hay que desgastar nuestros fierros no hay que quitarle mayor mayor sección lo que buscamos es simplemente poder darle una limpieza y que pueda tener un buen contacto con nuestro aditivo segundo punto es retirar las partículas sueltas con un trapo para poder quizás toda esa materia que está suelta con un trapo seco que no tiene que ser húmedo un trapo seco retirar y hacer que caiga de nuestro fierro tercer punto es combinar el aditivo con un recipiente limpio y solo la cantidad que vamos a utilizar ahora este aditivo va a depender su preparación de acuerdo a las marcas que más adelante se las voy a comentar las marcas que pueden ustedes encontrar en el mercado siempre en la parte posterior menciona su preparación con qué cantidad se tiene que diluir este material y cómo es que se debe el tiempo de preparación así como también el tiempo de secado el número de capas todo ello es importante para que la durabilidad de esta protección sea un poco más larga sea duradera el cuarto punto es colocar las capas es como una brocha es como una pintura a diferencia de la pintura o de un esmalte este este protector lo que hace es servir como un puente de adherencia con el concreto que luego se va a colocar o más adelante se va a colocar a diferencia del otro que es un tema más plástico y que no se une adecuadamente con el cemento el número de capas por ejemplo en el caso de aquí se está utilizando el de la marca Zika mencionaba que luego de dos a cuatro horas este número de horas varía de acuerdo al clima si es un clima soleado seguramente vamos a estar dentro de dos horas o tres horas ustedes lo pueden palpar tocando y viendo que ya secó es sencillo no es que debamos ser tan rigurosos en este punto tampoco pero de acuerdo al clima si es un clima húmedo demora de secar un poquito más hay que revisar previamente para que la segunda capa se pueda dar recuerden que el número de capas lo que nos ayuda es que tengamos mayor protección con nuestro con la interperie del interperie con nuestros fierros y para que se logre dar bien una segunda capa la primera capa tiene que estar seca dejar secar ocho horas bueno dejamos secar ya después de dejar secar vamos a poder obtener un procedado como este que prácticamente ya estaría sin ningún riesgo de que la humedad pueda ingresar a nuestros aceros como les mencionaba vamos a ver sobre los productos uno de los productos es este de aquí aditivos especiales ellos fabrican aditivos inhibidor de corrosión lo que hace es poder evitar que exista esta corrosión en nuestros aceros de refuerzo y están desarrollados con materiales como en este caso nitrito de calcio en peso está formulado para cumplir la norma ASTM 494 tipo C aditivos acelerantes habla también de su comportamiento que va a tener al momento de conectarse con nuestro concreto como ven es un material que está diseñado y que está formulado para utilizar en acero de refuerzo del concreto otro material que ustedes pueden encontrar y pueden buscarlo en internet es Cicatop Armatec 110 Epozen recubrimiento anticorrosivo y puente de adherencia ¿no? puente de adherencia justamente esta palabra de aquí es una de sus funciones importantes para poder conectarse adecuadamente con el nuevo concreto elaborado a base de resinas epóxicas modificadas y cemento de tres componentes como ven vienen tres componentes que se mezclan y se utilizan se colocan con una brocha y por último tenemos en la marca Chema también inhibidor de corrosión es un aditivo líquido inhibidor ¿no? como les mencionaba de corrosión del acero de refuerzo del concreto armado al igual es importante esto este punto de poder identificar muy bien porque ustedes pueden ver el recipiente y el recipiente es igual al otro material que vimos hace un momento es prácticamente el mismo viene un galón pero el nombre es diferente y también el uso es para concreto armado disculpen al igual que en acelerantes hay acelerantes para concreto ciclopio donde no entra un pierro de refuerzo y hay acelerantes para concretos simples perdón para concretos armados y para concretos simples para concretos armados donde vamos a encontrar un fierro dentro del concreto va a haber fierro y si nosotros utilizamos un acelerante para concreto simple y hay fierro estos químicos reaccionan con el fierro y lo que hace es separarse y no unirse adecuadamente es por eso importante vuelvo a recalcar de que ustedes deban revisar adecuadamente las características y el uso de cada uno de los aditivos que podamos utilizar en este caso como les comenté estas tres marcas en estos tres productos tienen en consideración que van a ser utilizados en un concreto armado bueno aquí termina esta presentación es muy corta es muy breve pero creo yo es muy importante para poder corregir de repente estas malas prácticas que venimos realizando de utilizar materiales que no son adecuados así como también de darle la importancia adecuada a nuestros elementos estructurales que quizás en estos momentos no estemos construyendo de forma total pero para que podamos construir de forma segura más adelante debemos tener todos estos cuidados en cada uno de las columnas losas que más adelante no tengan estos problemas que hoy en día tienen viviendas de 40 30 años incluso 15 años que no han sido protegidas adecuadamente ahora sí le doy pase a mi compañero para que puedan compartir la pantalla y pueda mostrarles a ustedes el sorteo y quién es el ganador de esta semana ok gracias Ronald por la presentación de esta noche sin ni guardar dudas ha sido muy buena el tema de hoy bueno como bien lo comentaste Ronald vengo a ahora viene la etapa de sorteo voy a compartir la pantalla bien como saben Cider Perú premia las ganas de los participantes que se conectaron a esta capacitación y que desean seguir aprendiendo es por ello que hacemos sorteos semanales y las personas que participaron en la capacitación de la semana pasada estarán entrando al sorteo de esta noche que es una tablet Lenovo M8 bien ahora paso a hacer el sorteo de esta noche y el ganador de esta noche es Hélder Bartolomé Ramírez Vega felicitaciones Hélder en breve nos estaremos comunicando contigo para coordinar la entrega de tu premio repito una vez más el ganador de esta noche es Hélder Bartolomé Ramírez Vega bien ahora volvemos con los slides bueno para comentarles a ustedes que nos acompañan ahora acerca del sorteo que haremos la próxima semana para aquellos que completen el formulario que compartiremos ahora en breve nomás en unos minutos en los comentarios se quedarán se darán el premio de el premio de la próxima semana que sería un taladro percutor eléctrico búnker lo único que tienen que hacer para ganar este premio es completar este formulario que daremos a continuación en los comentarios y así podrán participar de ese sorteo ahora la pregunta es ¿por qué elegir CIDER Perú? punto número uno es el fierro de construcción CIDER Perú es producido especialmente para las exigencias de la construcción en nuestro país cuenta con corrugas que permiten una mayor adherencia al concreto el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional cuenta con la marca de garantía CIDER Perú que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Gerdaú somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados y por último cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001 bien ahora lo que muchos estaban esperando es y es ¿cómo puedo certificarme? bien vamos a estar dejando en minutos el enlace para que puedan ingresar van a tener que completar todos sus datos correctamente sobre todos los más importantes que es los nombres y apellidos que es la información que va a salir en su certificado van a seleccionar la opción de ir a encuesta y van a responder las preguntas del cuestionario y le van a dar clic a la opción de enviar recuerden que para certificarse deben responder como mínimo tres preguntas correctamente así mismo se mostrarán los términos y condiciones finalmente le darán clic a la opción de ver certificado ustedes van a poder descargar su certificado de forma inmediata no será necesario que llegue al correo ni nada por el estilo ustedes mismos lo podrán descargar por PDF bien ahora llega el tiempo de las preguntas y la pregunta sería bueno la primera pregunta sería de parte de Amberly Guamán Guamán y es ¿por qué no se practica el traslape con soldadura? Amberly ¿verdad? ¿César? sí bueno genial eso justamente ese punto lo tocamos en la capacitación hace unas semanas me parece y hablábamos de por qué el tema de soldadura como tal era al igual que el uso de algunos aditivos no está bien divulgada ¿no? el tema de la soldadura como lo mencioné en la capacitación se tiene que mantener una resistencia 25% mayor a la que tiene un fierro por lo cual se tiene que dar una soldadura especial una soldadura especial y con un material especial que es diseñada y realizada para cada tipo de obras por lo cual hacer ese tipo de trabajos en edificaciones menores por tema de costos y mano de obra calificada es casi imposible es bien complicado ¿no? y aparte es más costoso sería más costoso la obra soluciones más prácticas y más digamos económicas es realizar un buen traslape incluso algunos no quieren dejar mucho fierro simplemente porque resulta ser un poco más costoso pero a veces un metro de fierro que se podría dejar digamos a grosso modo podría equivaler a 8 soles en promedio y hacer ese tipo de soldaduras para un elemento estructural sería 10 o 15 veces más caro por lo cual no es algo práctico que se podría realizar justamente va por todo ello ¿no? por el tema de la mano de obra y el tema de costos bien vamos con la segunda pregunta y es de parte de Eduardo González Guardales y su pregunta es ¿cuál sería una solución cuando la corrosión ya está en el fierro? muy bien Eduardo entonces en el caso de que ya tengamos este problema de la corrosión es importante identificar recuerden que corrosión es cuando ya se está perdiendo material o sea ya se está desprendiendo el material de la sección del fierro ya no es la misma con la cual se fabricó en la cual salió de la fábrica por lo cual es importante identificar qué tanto se ha perdido en diferentes informes se recomienda que si se perdió más del 1% de su sección ya no se use ese fierro porque ya estaríamos afectando al diseño estructural eso podríamos verificarlo visualmente y ver hasta qué punto se ha corroído nuestro fierro que si ya hemos perdido más del 1% de su diámetro lo recomendable sería cambiarlo en el caso de que no sea es el caso que se haya desprendido pero no sea tan grave lo que se haya perdido lo que se debe hacer es retirar todo este material suelto justamente por eso también es la limpieza retirar normalmente lo que se genera son pequeñas costras entonces retirar todas esas costras que están sueltos que no dejaría quizás una buena adherencia con nuestro concreto poder retirar limpiar bien telarañas polvo todo ello que está conjuntamente con ello limpiar muy bien y realizar si no hay una corrosión grave realizar nuestro vaciado sin ningún problema en ese caso si es que vamos a realizar ya el vaciado si en el caso vamos a dejarlo todavía un tiempo más podemos utilizar una de esas soluciones que hemos brindado el día de hoy y no es el caso realizar el vaciado porque recordemos que para evitar una corrosión identificamos primero las causas y la principal causa para que exista una corrosión es el contacto con la humedad y si nosotros ya realizamos un vaciado ya no existirá ese contacto en muchas edificaciones que he realizado la demolición al momento de demoler encuentro fibros oxidados pero un óxido normal de obra un óxido que normalmente se da cuando el acero está en la interperie por un tiempo por el proceso constructivo pero ya cuando está vaciado y cuando está vaciado el contrapiso se colocó el porcelanato etcétera ese óxido ya no sigue aumentando ya no sigue creciendo porque ya no está alimentado de una humedad bien gracias por la respuesta y bueno vamos con la última pregunta y es de parte de Jaime Pérez y dice las mechas que dejaron para un tercer piso tiene los aceros oxidados me han dicho que se puede usar un renovador de metales es cierto perfecto justo leí algo similar no sé si es la misma persona pero también vi un tema alguien me dice un proceso un proceso de utilizar un removedor un pulidor algo por el estilo vuelvo a repetirles nuestros fierros de construcción son fierros que cumplen una función en conjunto con el concreto a diferencia de una baranda a diferencia de una reja este material trabaja en conjunto con otro en el caso de la reja simplemente es fierro y lo que le pongas encima es algo puesto que no tiene ninguna resistencia pero en el concreto armado en la estructura al trabajar en conjunto con otro material se debe mantener una correcta adherencia y si tú utilizas un químico que no está preparado para que permita esa correcta adherencia lo único que estarías ocasionando es que al momento de construir al momento de realizar el vaciado del concreto este concreto se repela recuerden que el cemento está hecho en base a elementos químicos también entonces estos elementos químicos reaccionan con los elementos químicos que tiene este removedor o este pulidor de acero y que se repelen como si fuese agua y aceite es por ello que no podemos utilizar esos materiales en nuestro trabajo esos materiales están muy bien pero para un cerrajero para un carpintero metálico que busque darle un buen acabado a su acero pero para nosotros que vamos a embutir nuestros aceros debemos utilizar materiales como los cuales les presenté los diferentes aditivos o en el caso más natural protegerlos adecuadamente con materiales fáciles de conseguir como lo son tubos como son un fil de embalaje y un vaciado de concreto pobre perfecto Ronald bueno muchas gracias por tu por la respuesta en realidad que nos has dado ha sido muy interesante y bueno muchas gracias a todos los que se han conectado ahora perfecto César sí bueno me agradó bastante poder compartir contigo esta primera capacitación que damos juntos espero que se haya podido entender todos los puntos que hemos tocado el día de hoy y recuerden que pueden comentar qué tipo de temas les gustaría que podamos tocar más adelante todavía no acaba el año se vienen más premios más temas que seguramente va a hacer que estas estos miércoles de capacitaciones se vuelvan ya un día habitual donde todos vamos a aprender algo nuevo cada día sí de hecho sí muchas gracias por mencionarlo Ronald sí de hecho sí muchos de los que están aquí desean que se toque un tema para más adelante lo pueden dejar solamente en la caja en los comentarios y nosotros lo tomaremos en cuenta bueno Ronald algo más que quieras añadir antes de acabar esta capacitación bueno recordarles o invitarlos también a los constructores que son de Chiclayo justamente mañana voy a estar allá con CIDER Perú vamos a estar capacitando a los constructores de Chiclayo en si no yuco Sencico va a ser una capacitación muy temprana a las 8 de la mañana a las 10 de la mañana me parece así que estén atentos a las redes sociales de CIDER Perú que vamos a estar compartiendo con ustedes una capacitación sobre el lectura de planos estructurales de igual forma agradecerles por el día de hoy y espero verlos en la siguiente capacitación ok Rola muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron ahora buenas noches vemos